Como os decía Pera, yo soy la doctora Rusio, os hablaré del trastorno de espectro alcohólico fetal y de su importancia y las implicaciones de un buen diagnóstico en la infancia. Para comenzar, me gustaría destacar que ha habido una gran evolución del concepto del SAF con el paso de los años. Inicialmente era un síndrome poco conocido, del cual se comenzaba a hablar a inicios de siglo, incluso un poco antes del 900, se hablaba de que era un síndrome resultado del consumo de alcohol en el cual había tres grandes signos o síntomas que configuraban este síndrome, como son una serie de rasgos faciales, dimorfias faciales y también de otras partes del cuerpo, como las manos y los pies, un retraso del crecimiento que puede ser antes de que el bebé nazca o posnatal, una vez ya nacido y en los primeros años de vida, y una evidencia de una disfunción del sistema nervioso central. Esto quiere decir, por ejemplo, que el niño tuviera un perfil cognitivo-conductual característico, por ejemplo, con sintomatología TDAH o con determinados trastornos del aprendizaje y dificultades cognitivas, conductuales y emocionales que eran características de este síndrome. No obstante, sabemos que, evidentemente, la exposición prenatal al alcohol es la única causa del trastorno. Esto quiere decir que es un trastorno 100% prevenible. La mejor manera de no tener esta patología es no consumiendo alcohol durante todo el embarazo. De este concepto un poco simplista, si me lo permitís, hemos pasado a un concepto un poco más adecuado que considera que el SAF es la parte del espectro más compleja o más grave y abre un abanico de trastornos que configuran lo que se llama el trastorno dentro del espectro alcohólico fetal. Esto le da visibilidad a todo el abanico sintomático que puede tener este trastorno, en el cual muchos niños ni siquiera tienen los rasgos faciales característicos o no tienen las características en las alteraciones del crecimiento y solamente tienen un patrón cognitivo-conductual característico y sabemos que la mamá consumió alcohol durante el embarazo. Por tanto, hablamos de trastorno del espectro alcohólico fetal para incluir varias categorías en el cual el SAF es el extremo más grave, pero también hay lo que se llama el SAF parcial, que falta alguno de los síntomas cardinales o las malformaciones congénitas relacionadas con el consumo de alcohol que se detectan en el recién nacido, hasta este patrón que les comentaba de chicos que no tienen ningún rasgo facial, ninguna anomalía neurológica evidente, pero tienen un patrón cognitivo-conductual característico. Y otros que simplemente tienen una afectación cognitiva y ya está. Por lo cual vemos la amplitud sintomática de este trastorno. Pero ha seguido evolucionando y yo creo que de esta evolución de un concepto simplista hemos pasado a un concepto mucho más realista de lo que es el SAF por los años, afortunadamente. Todo y que falta mucha visibilidad para este trastorno. Sabemos que detrás de estas dismorfias faciales, de estos problemas del crecimiento, de fallo de medio y de esta disfunción del sistema nervioso central o de alteraciones cognitivas, conductuales, características, hay mucho más. Son chicos que sufren mucho porque muchos tienen trastornos del aprendizaje, conductas TDAH, muchos problemas médicos, incluso trastornos del sueño, determinadas conductas de riesgo o riesgo también de desarrollar problemas más de la psiquiatría, como son la ansiedad o los problemas de conducta, el trastorno posicionista desafiante o los trastornos del estado de ánimo. Esto evidentemente, muchas veces estas conductas de riesgo llevan a problemas con la ley, a consumo de tóxicos y a problemas de relaciones interpersonales, evidentemente. Por lo tanto, vemos que los síntomas cardinales que se describían inicialmente son tan solo la punta del iceberg. Sabemos que es un trastorno altamente prevalente, la prevalencia es muy heterogénea en los distintos países del mundo, esto depende muchas veces de factores culturales o socioeconómicos, pero sabemos que la prevalencia, ya vemos aquí, de 0,5 a 2 a 1.000 habitantes, o incluso en algunas partes 11 o hasta incluso llegamos a 19 por cada 1.000 habitantes, por lo cual su incidencia y prevalencia es altamente frecuente. Y no nos olvidemos que constituye una causa prevenible o evitable de problemas, no solo cognitivo-conductuales, sino también de discapacidades, entre ellas la discapacidad intelectual, que tiene un alto impacto social. Ya hemos visto, y aquí lo vemos en esta gráfica muy bien descripto, cómo en la población, en la medida que nos vamos haciendo mayores, pueden aumentar determinados problemas, por ejemplo, de salud mental, problemas con la ley o conductas sexuales o conductas inapropiadas. Sabemos también que tiene un alto coste, no solo social, sino también a nivel médico, tiene un alto impacto socioeconómico y un gasto, el no detectar y el no tratar un SAF o un TEAF, implica un tremendo gasto, no solo a nivel social, sino también económico y a nivel médico. Y la prevención primaria y un tratamiento adecuado y percos, claramente puede reducir este impacto negativo, no solo en el individuo, sino también en la sociedad en general y en el sistema de salud pública, que no tenemos que dejar esto también de lado. Simplemente para hacer una pincelada, porque no tenemos tiempo de hablar, todo lo que nos gustaría de este trastorno, sabemos que el alcohol consumido en cualquier etapa, desde el inicio del embarazo, incluso un poco antes, cuando la mujer no sabe que está embarazada, provoca daños, es un teratógeno. Esto quiere decir que puede dañar no solo la anatomía del cerebro o no solo el sistema nervioso central, sino que a determinados órganos que se están formando en las primeras etapas de desarrollo. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que provoca, y aquí lo vemos muy bien, este sería el tamaño del cerebro de un recién nacido normal, y este sería el tamaño del cerebro de un niño afecto de SAF. Sabemos que hay una menor volumetría del cerebro en su conjunto, de determinadas zonas del cerebro que son fundamentales también en un buen funcionamiento, y que también de alguna manera rigen este patrón cognitivo-conductual tan característico de esta población, una de las zonas del cerebro que puede afectarse es el cerebelo. También los núcleos de la base, que son una zona que está implicada en el óvulo frontal, los núcleos de la base están implicados en la sintomatología TDAH. Sabemos que la actividad metabólica de estas zonas del cerebro, que son más pequeñas, es menor, y hay una alteración clara del funcionamiento cerebral. Esto quiere decir que es un trastorno orgánico que no de ninguna manera se ocasiona por malas pautas de los padres o porque los padres adoptivos no lo hagan bien, todo lo contrario. Es un trastorno orgánico, biológico, producto de un daño cerebral adquirido en las primeras etapas de desarrollo del sistema nervioso central. Y a nivel de funcionamiento, ¿cómo altera el alcohol? Evidentemente sabemos, porque hay muchos estudios al respecto, que a nivel de cognición general, esto quiere decir nivel intelectual general, estos niños tienen un menor funcionamiento. No todos tienen discapacidad intelectual, pero es verdad que el mero consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar que el niño no rinda todo lo que habría rendido a nivel de inteligencia si la madre hubiera consumido alcohol. También existen determinados déficits a nivel neuropsicológico en distintas áreas, distintas partes del cerebro tienen distintas funciones y pueden estar afectadas afectando la función. Por ejemplo, a nivel memorístico, sabemos que el alcohol tiene un impacto en determinadas zonas del hipocampo y por tanto pueden haber afectaciones memorísticas. En las funciones organizativas, ejecutivas, de planificación, de ejecución, que claramente están afectadas en los pacientes con TDAH secundario al TEAF, pueden tener retrasos del lenguaje, afectaciones visoespaciales, de orientación. Muchos tienen dificultades en habilidades sociales, les cuesta adaptarse, autoregularse y, como hemos visto, tienen mayor riesgo solo por presentar este trastorno de psicopatología y de problemas de salud mental, de consumo de drogas y de problemas con la ley. Evidentemente los síntomas son muy heterogéneos, hay grados leves, hay grados moderados, hay grados severos, no hay dos TEAF iguales, cada caso debe ser revisado en profundidad y con un especialista con formación y experiencia en este ámbito y sabemos que no todos desarrollan todos los síntomas y que hay una serie de factores genéticos, epigenéticos o ambientales que de alguna manera pueden cambiar la evolución de este trastorno. Como os decía con anterioridad, no solo afecta al cerebro, también el consumo de alcohol puede provocar otras alteraciones congénitas como a nivel del corazón, con malformaciones congénitas a nivel osteoarticular, ¿no? Muchas veces son niños que tienen desviaciones de la columna o lo que se llama o se conoce a nivel médico como escoliosis, hemivértebras, tienen clinodactilia y camptodactilia que son como deformidades de los dedos y tienen deformidades también del tórax, que son el pectum escavatum hacia afuera, digamos, está con sobresal el tórax, o el carinatum que es al revés. A nivel renal también pueden haber, como veis, múltiples alteraciones, no solo de anatómicas sino también de función renal. A nivel oftálmico puede provocar desde estrabismo a anomalías de la refracción y a nivel acústico muchos niños tienen sorrera o hipoacusias. Sabemos también que el menor flujo de nutrientes, ¿no?, en fase crítica de la organogénesis y que son debidas al consumo de alcohol pueden producir un fallo de medro que ya se puede ver en el lactante. Aquí vemos un lactante con SAF en relación a un recién nacido de término sano. Por tanto, vemos como el alcohol no solo es un teratógeno a nivel del sistema nervioso central, sino que afecta muchos órganos de la economía y por tanto el pediatra está obligado a descartar clínicamente, no necesariamente hay que derivar siempre al especialista, pero el pediatra ha de poder descartar todos estos trastornos. Para finalizar, yo querría que os llevarais unos mensajes que considero que son importantes. Primero que el TEA es un trastorno, como dijimos, completamente preveniente. La abstención total del embarazo durante todo el embarazo, incluso tres meses antes de quedar embarazada, es aconsejable. Durante el embarazo el consumo de alcohol debe ser cero. Y no existe ningún trimestre seguro para consumir durante el embarazo. Y todas las bebidas alcohólicas, sea vino, cerveza, licor, no importa. Todas implican un riesgo similar. Tener en cuenta que, evidentemente, el consumo diario o el consumo altamente frecuente, o la madre con un trastorno por abuso de tóxicos con el alcohol, ya que tiene una frecuencia de consumo, este es el peor escenario. Pero no olvidemos también que la borrachera ocasional, es decir, aquella madre que toma entre 3 a 5 grados, perdón, entre 3 a 5 tragos de forma ocasional, y tiene una borrachera y, por ejemplo, no sabe que está embarazada, esto también implica un riesgo para el feto, porque recordad que cuando la mamá consume, el feto también consume. Pero la mamá tiene un hígado que es maduro y un sistema de eliminación del alcohol mucho más efectivo y mucho más maduro que un feto o un organismo que está en pleno desarrollo. Por tanto, el alcohol en sangre en un feto puede llegar a durar hasta incluso una semana. Por tanto, que yo lo tome una vez y lo elimino en un día, pero el feto no. Recordemos que la afectación cognitivo-conductual persiste en mayor o menor medida a lo largo de la vida del individuo, y aquí un diagnóstico y una intervención precoz de la sintomatología y de todas las comorbilidades presentes físicas o de salud mental o de neurodesarrollo son, en esta población, esenciales porque mejoran el pronóstico a mediano y largo plazo. Para finalizar, os quiero dejar una imagen, porque pienso que a veces una imagen vale más que mil palabras. Como veis aquí, es un poco los años en los que puede provocar en una roca la erosión del agua cayendo continuamente. Esto yo pienso que es una buena analogía de en general todos los trastornos del neurodesarrollo. Cuanto antes diagnosticamos un trastorno del desarrollo y antes le ponemos una solución y antes hacemos un acompañamiento a nivel psicológico, pedagógico, conductual y en todas las esferas del niño, mejor es el pronóstico a largo plazo y menor será el daño ocasionado. Por tanto, es muy importante la formación de nuestros profesionales y la prevención primaria y cuando tenemos el trastorno, hacer una prevención secundaria para evitar que vaya más.